No quiero luz que me iluminen, no quiero soles que me fascinen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. Si yo te pido dos, tú me regalas mil, todo es poco para mí, confides el amor como algo al por mayor, pero eso no es así, no debes confundir dentro del corazón, el espacio y el valor. No quiero luz que me iluminen, no quiero soles que me fascinen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. No quiero luz que me iluminen, no quiero soles que me iluminen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. No quiero luz que me iluminen, no quiero soles que me fascinen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. No quiero soles que me iluminen, no quiero soles que me iluminen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. No quiero soles que me iluminen, no quiero soles que me iluminen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. No quiero luz que me iluminen, no quiero soles que me fascinen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. No quiero soles que me iluminen, no quiero soles que me iluminen, para ser simplemente feliz quiero más de ti. Gracias. 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 Gracias.